Cuando compras unas piezas en la Casa de la Moneda de México con la idea de hacer un unboxing, y lo único que consigues es hacer un epic fail, quédate en el video para que descubras lo que pasó. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En esta ocasión vamos a realizar un unboxing, ya que pedimos unas piezas en la Casa de la Moneda porque se encontraban realizando algunas promociones, y nos acaban de llegar. Esta compra la puedes realizar muy fácilmente, solo necesitas hacer unas llamadas, algunos correos electrónicos y el pago. Los productos los mandan desde la Casa de la Moneda de San Luis Potosí, inaugurada desde el año 1983. La primera impresión del paquete fue esta bolsa de plástico de UPS. En su interior se encontraba este sobre de cartón, también de UPS. Y en el interior de este, un sobre amarillo, con burbujas de aire para proteger las monedas. También incluyeron este pequeño formato de cartón, con las recomendaciones para el manejo de las piezas. Al abrir el sobre amarillo, me encontré con mi compra. Tres pequeñas, pero hermosas medallas de un décimo de onza de plata. Cada una con diferentes diseños. Estas vienen en cápsulas al interior de una bolsa tipo cíclico. Estas son las tres medallas que compré. Todas con las mismas características. Una décima de onza de plata con una pureza de ley 0.999. Peso de 3.110 gramos. Miden 20 milímetros. Dos con el canto liso y una con el canto estriado. La primera es esta pieza de la familia columnaria. Incluye el año 1732, con las famosas columnas de Hércules y en medio los dos mundos, América y Europa, separados por el bar. En el reverso, el escudo de España con los leones y los castillos. Todo esto adornado por la clásica corona y un lindo canto estriado. La segunda es esta linda pieza. Se llama réplica del peso maximiliano. En el anverso, la efigie del emperador con su abundante barba. Y en el reverso, el escudo del imperio mexicano. La leyenda, un peso y el año 1867. Y la tercera moneda es esta pieza, de la serie Piedra de los Soles. Prometía ser una lindísima pieza. Con la Piedra del Sol acuñada de forma tan fina, que a pesar de su pequeño tamaño, se logran ver grandes detalles. Pero gran decepción. Ya que al girarla, me di cuenta de que no cuenta con la prensa de la onza Troy prometida. Es muy curioso observar esta pieza. Así, con solo un lado acuñado. Sé que algunas piezas las venden así. Incluso creo que puedes agregar diseños personalizados, pero jamás pensé tener una de estas en mis manos. Ya que por obvias razones, prefiero que esté acuñada por los dos lados. Después de recibir esta no muy grata sorpresa, envío un correo electrónico a la Casa de la Moneda para dar conocimiento de lo ocurrido. Tendré que esperar un tiempo para recibir una respuesta. Así que supongo que esta historia continuará. No olvides dejar un like y suscribirte para que estés al tanto de más contenido y curiosidades como estas. Saludos. Saludos.